Cranford le doble la apuesta a Canelo, quiere pelear con él en 168 libras si le gana a Charlo. Así es, y es que si se diera la pelea contra Canelo, Cranford asegura que sería la más grande del boxeo. Terence Cranford dobla la apuesta y ahora dice estar dispuesto a subir hasta las 168 libras para una pelea con Saúl Canelo Álvarez. En días anteriores, Cranford dijo que podría subir a 158 o 160 libras para pelear con el Canelo. Sin embargo, el mexicano respondió que ya no puede bajar de peso y ante eso, ahora Cranford responde que subiría hasta 168 para pelear contra el ganador de la pelea entre Canelo y Yermel Charlo por el título indiscutido de las 168 libras. Y si no es con Canelo y Yermel Charlo destrona al mexicano el 30 de septiembre, Cranford buscaría la pelea con el posible nuevo campeón indiscutido. Subir de 147 a 168 libras y ganar, ser tres veces campeón indiscutido, wow. Dijo Cranford en el programa The Joe Rogan Experience. Ya estoy en esa discusión como uno de los más grandes, pero ¿qué van a decir si lo logro? Un tres veces campeón indiscutido y un peleador más chico que subió tres divisiones para conquistar a uno de los más grandes como Canelo, que ha estado haciéndolo por más tiempo que yo. Cuando Joe Rogan escuchó a Cranford decir eso, pensó que Terence estaba confundido. Dijiste 168 pero realmente querías decir 154, ¿no? Preguntó Rogan para aclarar. Sin embargo, la respuesta de Cranford fue sorpresiva. No, realmente quise decir 168, respondió Cranford. O sea, ¿quieres subir a 168 y con quién quieres pelear en 168, con Canelo? Insistió Rogan. Sí, con Canelo o con Charlo si gana, dijo Cranford. Quiero ser tres veces campeón indiscutido definitivamente, tendría que ganar peso, pero creo en mis habilidades. Y Canelo no es un tipo grande, mide 1.73, es grande en lo muscular, pero en cuanto a estatura no es grande, así que sí, habrá que verlo. Terence Cranford piensa que la pelea con Canelo es la pelea más grande hoy en el boxeo mundial. Sería muy loco, pero creo que puede pasar, dijo Cranford. Para ser honesto, creo que esa es la pelea más grande del boxeo. Si Canelo le gana a Charlo, Cranford-Canelo es la pelea más grande del boxeo por mucho, ninguna otra pelea o peleadores pueden compararse con eso. Tiene su oportunidad para ganarle, no me malinterpreten. Le irá bien y tiene las herramientas para ganar, todo dependerá de su preparación y del tipo de pelea que decida pelear.